Los chicos tienen que volver a la escuela y tienen que, los padres, ¿no es cierto?, en algún momento van a tener que regularizar esa situación, cualquiera de las dos situaciones anteriores. Por supuesto que los colegios necesitamos eso y dependemos de eso. La situación sigue siendo gravísima. Bien, y ante esta imposibilidad, como usted lo decía, con respecto a los pagos, tanto de aquellos que no lo pueden hacer y aquellos que eligen no hacerlo por la situación irregular, ¿hay alguna forma de mejorar esta situación, quizás con planes de pago o con algunos descuentos? José, el tema está, digamos, definido y determinado desde el 20 de marzo por el ministro Trota a nivel nacional, que dijo, las cuotas no se pueden aumentar, no se pueden pagar intereses por mora y tienen que flexibilizar las instituciones, ¿no es cierto?, el cobro de las cuotas, a efecto de que los padres pueden hacer su mejor esfuerzo. Esos criterios marcados a nivel nacional desde marzo son los que todas las instituciones han sostenido, ¿no es cierto?, en general estoy hablando, como corresponde porque no conozco particularmente una por una las instituciones, pero en general las instituciones hemos debido ayornarnos a eso. Entonces, la flexibilidad y el no cobro de intereses por mora es lo que se está aplicando. Con relación al descuento, ahí es un tema muy importante que lo rescatemos. ¿Por qué la imposibilidad del descuento? Primero porque las instituciones llevamos dos años acarreando un grave problema que fue la aplicación de las cláusulas gatillos con nuestro personal. Y eso no hubo aportes del Estado para eso, para el personal que está fuera de la planta docente, ¿no es cierto? Estamos hablando del personal que aportan las instituciones. Y tuvimos que afrontar las cláusulas gatillos sin un aumento específico de la cuota para ellos. O sea, eso viene con un arrastre de dos años. Sumemos a eso que este año no se aumentó la cuota. O sea, lo que se está cobrando es la cuota de octubre del año pasado. Entonces, de hecho, objetivamente y concretamente está aplicado el descuento, ¿no es cierto? Hay un descuento aplicado porque no hay una actualización. Claro, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ivana, ¿y ante esta situación hay algún inconveniente en los establecimientos o algunos han planteado la imposibilidad de continuar o de poder cerrar sus puertas a nivel nacional? Hemos escuchado algunas instituciones que sí, en algunas provincias han pasado de que los colegios han entrado en una crisis tal, que hablan incluso de cerrar sus puertas. ¿Esto en San Juan está pasando? Eso en San Juan está latente. Hasta ahora ninguna institución, digamos, dentro de la educación formal, no es decir, del sistema formal, quiere decir lo que va desde la sala de tres, sala de cuatro, sala de cinco, educación inicial, hasta el secundario, que es la educación obligatoria formal, por ahora solo tenemos referencia de un jardín maternal reconocido oficialmente por el ministerio que ha cerrado sus puertas. Cada una de las instituciones ha hecho prioridades, ¿no es cierto?, para abocarse estrictamente al pago de los sueldos. Y los pagos de los sueldos del personal en muchos casos están siendo pagados con acuerdos con el personal con muy buena voluntad, ¿no es cierto?, porque hay que cuidar las fuentes laborales, eso es lo más importante. Las familias que dependen de cada institución, son las familias de los porteros, de los empleados administrativos, todos esos que no reciben aporte del Estado para sus sueldos. Exacto. Bueno, usted lo decía justamente, el pago de los sueldos se ha dado quizás con estos acuerdos con los mismos trabajadores. ¿Y el pago de aguinaldo se pudo realizar, se puede realizar en cuotas, o cómo justamente se puede resolver? Exactamente. Hay distintas situaciones de acuerdo a las distintas comunidades educativas. Acuérdense que la educación de gestión privada, que siempre es educación pública, pero de gestión privada, tiene una gran diversidad. El universo es muy diverso. Entonces, cada comunidad educativa ha buscado las formas de ir afrontando esta situación. Están todas las posibilidades. Algunas que han podido pagar con mucho esfuerzo el aguinaldo, otras que han debido hacer acuerdos con sus empleados, y hay otras que todavía no han podido terminar de pagar. Es la gran mayoría, les digo. Bien. Ivana, también estamos en una época que para los colegios de gestión privada es importante porque al comienzo de lo que es la segunda etapa, eran las inscripciones ya de los chicos. Teniendo en cuenta que ya hay morosidad de cuotas, ¿se puede hablar de inscripciones para un periodo 2021? Ese tema actualmente es un tema sumamente del momento para todas las instituciones que están evaluando cuáles van a ser los mejores modos de desarrollar esta situación. También estamos teniendo una situación inédita, José y también María. Nosotros en general, como ustedes bien lo dicen, a esta altura estamos reflexionando, pensando o poniendo en marcha mecanismos de matriculación para el año 2021, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, en este momento estamos también en algunos casos notando que estos primeros días del regreso del receso escolar están planteándose movimientos de los colegios, movimientos, ¿no? Y entonces estamos con el fenómeno de las matriculaciones 2020 a esta altura, que es una cosa rara, ¿no es cierto? Extraña. Y en algunas instituciones se está evaluando si se va a dar o no se va a dar paso a esta posibilidad. ¿Movimientos en qué sentido? ¿De diferentes chicos que van a otras escuelas privadas? Exacto, cambios, cambios, sí. Exactamente. De las dos gestiones, ¿eh? De las dos gestiones. Y temen de que este movimiento que ya ha empezado, de algunos a privados, pero también a estatales, ¿se dé quizás mucho más a fin de año cuando tengan que cambiar, ya los chicos avancen, se cambien a niveles estatales para, ante la dificultad de poder pagar justamente estas cuotas? Las dos posibilidades, José, sí. Seguramente que se va a dar más. Porque ya existen los pedidos de matriculación para el 2021, pero en los dos sentidos, ¿eh? Porque también hay papás en la gestión estatal que, bueno, de alguna manera han manifestado su consideración particular en algunas instituciones de cómo han podido llevar adelante este proceso de educación domiciliar, digamos, no presencial, y han optado o están definiendo ese contento, ¿no es cierto?, de esa opción por decir, bueno, tal o cual colegio de gestión privada está desarrollando esta actividad de mejor manera, de acuerdo a su evaluación. Entonces, están las dos posibilidades. Bien. Ivana, yo la traigo un poco más a lo que prontamente va a pasar y es esta apertura de los establecimientos a la provincia. Se habla de capital puntualmente como una primera etapa piloto para comenzar con la forma presencial en los colegios privados puntualmente. Quería saber si ya hay presentaciones o cómo están haciendo los establecimientos de gestión privada para poder mantener este distanciamiento social, porque es algo nuevo para todos, ¿no? Tanto para la enseñanza pública como para la enseñanza de gestión privada. Bueno, María, permítame irnos y no se ofenda. La gestión privada y la gestión estatal conforman ambas la educación pública. Si nosotros siempre tenemos cuidado en decir que la gestión privada también es de educación pública. En ambas gestiones va a pasar lo mismo. Las pautas son de distanciamiento, las pautas son de escalonamiento, ¿no es cierto? Y también de dos sistemas que se han planteado en el protocolo marco nacional, que son las clases por grupo y las clases por el modelo burbuja. Cada institución va a optar por uno de esos, o sea que nunca vamos a tener una capacidad máxima de alumnos presenciales. No va a existir eso, porque existe este nuevo paradigma, ¿no es cierto?, de educación bimodal. Nos estamos preparando, le diré que básicamente nos estamos preparando, porque tenemos que ser muy cautos en esto. La provincia de San Juan ha presentado su plan de retorno a clases al Ministerio de Educación de la Nación. Y eso está siendo evaluado. En cuanto esa definición la tenga el ministro de los Ríos, va a bajar todos los protocolos y las directivas de cómo va a ser esto. Entonces, nosotros podemos tomar algunas cuestiones que son generales, que más o menos se saben, ¿no es cierto? Tenemos que poner la mitad de los chicos en las aulas, no van a poder haber actos, cosas muy generales, que vienen incluso relativo al acuerdo marco de la Nación, del Consejo Federal. Pero todavía no podemos tomar las medidas precisas, ni sabemos qué aula vamos a usar, ni qué grado va a ir, ni cuándo va a ser la fecha, hasta que no baje el lineamiento del Ministerio preciso, del Ministerio de Educación. Eso me parece que hay que ser muy cautos, porque se dicen muchas cosas. Y después nos podemos encontrar con sorpresas, entonces no nos podemos embarcar. Sí sabemos que vamos a tener que capacitarnos primero, trabajar en las comunidades con mucha capacitación. Bueno, entonces es una serie de acciones que hay que desarrollar, que nos están pidiendo primero prudencia, cautela, para poder exactamente hacer aquello que realmente es necesario hacer. Y no nos desgastemos en acciones que no van a ser necesarias. Bien, sí, los tiempos son tiranos y ya faltan muy poco, faltan 10 días para este inicio de clases. El protocolo tiene que aprobarse rápidamente, llegar a la provincia para que las escuelas puedan adaptarse justamente a esto. Nosotros creemos que es inminente. Sí, sí, sí. Muy bien, Ivana, le agradecemos entonces por la comunicación para contarnos esta situación que están viviendo hoy los colegios privados y esta morosidad que continúa y esperemos que con este inicio de clases vaya disminuyendo. Dios nos lo permita. Y todo va a su cauce en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Por el bien de la familia, ¿no es cierto? Bueno, gracias a ustedes. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, difícil la situación que viven justamente los... La realidad de las cosas.